Señoras y señores, las manifestaciones están a la vuelta de la esquina. Obviamente la situación no se soporta. Esto, mis queridos amigos, tiene que crear empatía en nosotros. Tal vez usted no pase por esta situación, tal vez usted diga, no, pero yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Sí, y siéntate, y siéntete, y siéntese privilegiado. Porque en la situación que estamos, muchas personas, una gran cantidad, lo que pasa es que somos millones. Y claro, tú hablamos de cuatro millones, un millón en progresa extrema, cuatro millones sin trabajo, pero claro, somos 18 millones. Entonces si tú estás en tu círculo, brother, como en el círculo del presidente, entonces tú sales y tú, claro, pues no hay molestia. Entonces tú y su brother se reúne con sus panas, el presidente, brother, yo no sé por qué, dime, José Emilio, dime, ¿estás mal? No, yo estoy bien. María Cristina, dime, ¿te hace falta algo? No, yo estoy bien. Este Rubén Darío, ¿te molesta que te suban la gasolina? No, para nada, yo puedo pagar. Brother, o sea, yo no entiendo este país. Si nosotros estamos bien, se supone, brother, que todo el Ecuador debería estar bien. O sea, yo no sé de qué se quejan, brother. Entonces sí, es la burbujita en donde circula el presidente de la república y no se da cuenta. Y no solamente el presidente, todos nosotros vivimos en una burbuja, todos, todos. Por eso es importante escuchar, ver, analizar, ver otros espacios, ver otros medios, véanlo, para poder salir un poco también de la burbujita. O sea, todos estamos en una burbuja. Yo estoy en una burbuja de mi canal y de los medios y de los shows de stand-up. Es una burbujita. Que quiero entrar al show, a la comedia internacional. Sí, lo vamos a lograr. Puede que sí. De hecho, sí, lo vamos a lograr con el apoyo de ustedes. Entonces, es lo que está ocurriendo. La realidad no es igual y el estallido empieza a sentirse con este tipo de manifestaciones que ya se anuncian. Atención. La UNE anunció a escala nacional desde el próximo 4 de julio por una supuesta afectación a los derechos de los docentes que aún no han sido, no han accedido a varios derechos adquiridos. No acceder a, por ejemplo, mire, el escalafón. Tanto tiempo reclamando. La equiparación salarial. Tanto tiempo. Con cursos de mérito y oposición. Imagínense, tanto tiempo y que no hayan podido encaminarse en estas cosas. Chutica, ¿cómo no van a estar enojados? ¿Cómo no van a estar dolidos si les han prometido cosas y no les cumplen? A los transportistas también les han prometido cosas y tampoco les cumplen. Entonces, no es que la gente sale a manifestarse porque le da la gana. No es que la gente quiere hacerlo porque le da la gana o porque no tiene nada que hacer. No, porque la gente está desesperada y es la única manera. Así agarran conciencia. Dice Killer Zúñiga. Primero, gracias, mi querido Killer. Novoa no quiere a la vice porque le puede arruinar el fraude en caso de que vaya a perder las elecciones. Ese es el motivo que la quiere sacar. Bueno, gracias, Killer. El tema de la vicepresidenta hasta el momento la tiene súper perdida el señor Novoa. Por la asamblea no va a pasar. La única cosa, la única cosa es que judicialmente le armen un proceso. Ah, pero no pueden porque es vicepresidenta. O sea, alguna cosa súper extrema tirada de los cabellos para evitar que ella ejecute la presidencia. Va a ser muy, muy interesante verla a la señora Abad como presidenta encargada. Entonces, ¿tenemos palabras de producción de la UNE? Por favor. UNE y otros grupos sociales también, ¿no? En ese contexto donde el gobierno de Novoa ratifica las leyes neoliberales, donde se busque eliminar los subsidios a los combustibles, la Unión Nacional de Educadores ha decidido hacer un llamado al FUD, al Frente Popular, a la Conalle, a la FENOCIN y a otras organizaciones sociales y populares para reactivar el colectivo de los pueblos del Ecuador y organizaciones sociales para enfrentar la ofensiva neoliberal dictaminada por el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Dos, nos declaramos en asambleas permanentes en todo el país, el Magisterio Ecuatoriano y la UNE. Tres, convocamos a una jornada nacional de movilización para el 4 de julio en cada una de las ciudades y cantones. Estas movilizaciones tienen el carácter desde marchas a las gobernaciones, plantones y otras expresiones en defensa de nuestros derechos para que se eche abajo el reglamento anticonstitucional y antidemocrático y para evitar que se elimine el subsidio a los combustibles. Cuarto, hacemos un llamado a la Corte Constitucional a que defienda lo que la Corte ya determinó en dos sentencias y en dos huelgas de hambre que realizó la Unión Nacional de Educadores de que la LOEI es constitucional y que las decisiones de todos los poderes del Estado, como dice su sentencia, no parte solo de quien lo determina, sino de entender que el Ecuador es un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho se dirige a través de políticas públicas y políticas fiscales, es decir, que los derechos requieren del financiamiento necesario. Oiga, mis queridos amigos, vamos a hablar claro como es este programa y vamos a hablar muy sinceramente. Yo concuerdo con todo lo que dice el dirigente, la política neoliberal siempre ha estado en contra de los grupos sociales, ha sido siempre una némesis, ¿no? Un antagonista, un protagonista, antagonista, protagonista, como quiera verlo. Pero siempre ha sido confrontación. Los grupos sociales con temas neoliberales mostrados con el FMI. Pero voy a decir esto y tengo que hacerlo porque crea lo que necesito hacerlo. Sin generalizar, pero son los propios miembros de grupos sociales que están siempre en contra de la política neoliberal los que en segundas vueltas terminan votando por la gente que va con la política neoliberal. Me van a perdonar, pero hay que hablar claro. Yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero tienen que hacer un mea culpa. Mañana son elecciones. Pasa segunda vuelta el neoliberal y el progresista. Y si el progresista cae en manos de la revolución ciudadana, como que ven al cuco. Y van a seguir votando. Entonces, ¿de qué carajo se quejan después? Yo he visto, yo he leído, gente que ha sido parte de la UNE, de la red de maestros, que han sido profesores, que han sido gente de lucha, que termina votando por estos gobiernos neoliberales con tal de no votar por el correísmo porque le tienen una tirria al correísmo. Perfecto. Ok. Hay muchas alternativas. Pero háganse cargo también. Háganse cargo desde el principio. Háganse cargo de eso. Sean también responsables. Porque luego se lavan las manos y es facilito decir, ay, es que la política neoliberal. Brother. Y los terminan apoyando. Hablemos claro. Entonces, si no le dicen sus panas, escúchenlo de nosotros. Y esto no es para que se pongan bravos. Es la realidad. Háganse responsables. Esto es claro. Hay siempre dos tendencias. Puede que no te agrade Diego Borja, por ejemplo. Puede que te caiga mal. Pero él está claro en que la política neoliberal no va con su ideología. Y ustedes, no, me cae mal, no me gusta, son prepotentes, es que el correo hace lo que le da la gana, es que la corrupción del correísmo, supuestamente, ¡pac! Vota por el otro. Como en su momento dijo Yacu, prefiero mil veces votar por un banquero que votar por los correístas. ¿Y luego están lloriqueando? Váyanse al lado. Ah, ya quieren que puteen. No, no va a putear. No va conmigo. No se olvide, mis queridos pilluelos, que solamente por este mes, ya por ahí creo que alguien compró, alguien está preguntando, solo por este mes, 0996522664, 0996522664, el show de stand-up para Quito y Guayaquil. Guayaquil, sábado 27 de julio, Quito, sábado 3 de agosto. Solo por este mes, el descuento. Aproveche y compre ya. ¡Gracias!